Música Les damos la bienvenida a un café con el gobernador del departamento de Risabelda Cifreo Salazar Osorio, gobernador. Estamos hoy aquí en Egemoda contándole a nuestros televidentes y también a los seguidores en las redes sociales lo que estamos haciendo, mancomunadamente con el sector textil y confesiones del departamento de Risabelda Cifreo Salazar Osorio. Bueno y estamos hoy, el inicio de Egemoda es la versión número 20 de Egemoda. Sí señor, dos décadas. Y era la Cámara de Comercio Dos Quebradas, hay que felicitarlos, pero además es porque ya no solamente sacamos prendas de vestir, sino que somos muy fuertes en el diseño, tenemos gente creativa. Y precisamente aquí estamos, esta muestra es de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Fundación Universitaria de la Arendina. Además que van a tener pasarela, yo creo que va a ser espectacular la pasarela de ellos, pero también la de nosotros, la de Artesanía de Risabelda. Sí señor. Y nos llevamos unos añitos también, Cristina. Claro que sí. Y yo quiero invitarlos, vea, televidentes, seguidores, hay que ir a Egemoda, hay que ir a conocer el talento del pueblo riseraldense. Como somos de buenos para crear, pues hoy van a salir un poco de pasarelas que ustedes tienen que ver y si no alcanzan a venir aquí a Expo Futuro, a ver Egemoda, cada año se celebra por esta época en el territorio riseraldense. Y ahí es donde vemos el talento del pueblo riseraldense, de los artesanos de todos los municipios, artesanos de dónde, Cristina. De Quinchía, de Guatica, de Marsella, gobernador de Pueblo Rico, Comunidad Embera Chamín. Con sus... Chaquiras de colores, manillas, collares, bolsos, pero además también lo de que se construyen seda, las corbatas en seda. Que a usted le gusta mucho, gobernador, del municipio de Guatica. La artesana de Guatica, pero también las artesanías en filigrana del municipio de Quinchía. O sea, tenemos alrededor de 1.300 artesanos afiliados a artesanías de Risaralda. Y hoy estamos en la pasarela de Egemoda y espero que sean las más bonitas. Sí, gobernador, hemos capacitado con asistencia técnica a más de 1.200 artesanos durante estos cuatro años. La administración del departamento de Risaralda que usted lidera, esta Risaralda verde emprendedora. Y también, gobernador, más adelante les vamos a contar porque estamos empezando con la transformación digital. También capacitando a nuestros artesanos para que puedan vender, no solamente aquí en Risaralda, sino en el mundo, sus artesanías. Entregamos esta semana nueve páginas virtuales a nueve grupos de artesanos del departamento de Risaralda. Para que no sea solamente que ellos lo vendan en su negocio o que lo vendan a través de nosotros, de Artesanías de Risaralda, sino que lo vendan a través de las redes sociales de su página virtual. Y que puedan hacer todas las transacciones a través de la página web y de forma virtual. Sí, esa página tiene la posibilidad de que ellos puedan pagar ahí mismo. Sí, meten como el número de su cuenta con el banco a través de la página, la gente les puede pagar a través de la página web y les llega vía correo físico la artesanía en cualquier parte del mundo. Y televidentes, además las artesanías de Risaralda son de excelente calidad. Llevamos 10 años trabajando en diseño y en transferencia de conocimiento. Sí, dos secretarías que trabajan de la mano desde la gobernación del departamento de Risaralda. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y también la Secretaría TIC. Los dejamos entonces con las imágenes de lo que es Eje Moda aquí en el departamento de Risaralda. Ya regresamos. En Risaralda se ve el cambio. Con la inversión cercana a los 15 mil millones de pesos para la construcción de las estaciones de bomberos de los municipios de Apía, Huática, Mistrató, Santuario, La Celia, Quinchía y Pueblo Rico. Gestión que agradecen bomberos como el capitán Rubén Darío Restrepo de Apía. Gracias, señor gobernador Cifreo Salazar. Es el único gobernador que se ha colocado la camiseta de bomberos. En este momento se han apoyado cuatro sedes, entre esas está la de Apía con inversión de 1.800 millones. Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. Risaralda es el lugar donde nacen las estrellas. Risaralda, Casta de Campeones. Continuamos en un café con el gobernador desde Eje Moda, el evento más importante de la moda en la región Eje Cafetero. Muy importante, antes de continuar con nuestra siguiente invitada, gobernador, y es el 11.2% de la población risaraldense se ocupa a través del sector manufacturero, lo que significa que en ocupación de población es el tercer sector, después de servicios y de comercio más importante del Eje Cafetero. Risaralda siempre ha sido fuerte en el sector manufacturero, y precisamente hay un municipio al lado de Pereira que es muy fuerte, que es Dos Quebradas, que es muy fuerte en manufacturas, sobre todo en metalmecánica. Y precisamente estamos con Lorenza, que es una funcionaria de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, que nos va a explicar cómo es Risaralda fuerte en el sector manufacturero, y ahora pasamos a un tema muy bonito que es Eje Moda y Artesanía de Risaralda. Entonces, Lorenza, un saludo a los seguidores, y qué significa la manufactura para el territorio risaraldense. Bueno, la industria para Risaralda es importantísima, y para Dos Quebradas, por supuesto, somos reconocidos como Dos Quebradas Industrial, y así ha sido este evento. Dentro de ese panorama de la manufactura, que es tan importante, como lo comentaba el señor gobernador, el sector metalmecánico es un sector que le da mucho valor agregado a la economía de Risaralda, y aporta bastante al Producción Interno Bruto, pero igualmente es el sector confección, y todo lo que tiene que ver con sistema moda, porque es que nosotros hemos dado un brinco de pasar de ser no solo confeccionistas, sino que ahora tenemos diseñadores. Aquí le damos el valor agregado. Así es, gobernador. Tenemos el talento en el territorio risaraldense. Hay muchísimo talento, gobernador. Acá tenemos diseñadores muy reconocidos, y que han empezado haciendo una ruta con nosotros, con Eje Moda, donde los hemos venido preparando, y que ahora están en otros escenarios. Participan en ferias internacionales como la de México, en la famosa feria colombiana nuestra, que es Colombia Moda, que es muy linda, y en otros escenarios. Bueno, listo. Entonces, manufactura, muy importante, tercero reglón de la economía, y ahora el tema de este estilo moda. ¿Cuánta gente de Rizaralda ocupa el sistema? ¿Cuánto ocupan este territorio risaraldense? Aproximadamente para Rizaralda significan unos 35 mil empleos. O sea, es bastante. Solo para usted, Rizaralda significa alrededor de unos 18 mil empleos. Lorenza, por eso la competencia es tan fuerte y nos hace tanto daño, porque nosotros somos textileros. Aquí tenemos, anteriormente fabricamos camisas, éramos fuertes en camisas, pero hoy somos fuertes en muchos frentes, y lo que usted acaba de decir, en el diseño somos fundamentales. Son 35 mil personas que viven de este, del sistema textil moda, que es fundamental. Entonces, ahí es donde somos muy frágiles. ¿Qué hace durante situaciones como esas? Bueno, yo considero, señor gobernador, que el sector es muy fuerte, el marca en nuevas propuestas, en calidad, pero no tenemos por qué competir con precios. Bueno, voy pero no lo diga. No es para competir con precios. Sino con calidad. Con calidad, con arma y diseño. Además, porque el talento, tenemos nuestros diseñadores, la calidad de nuestra confección es muy buena, es reconocida. Acá mucha gente a veces no sabe que muchas de nuestras empresas le hacen la confección a empresas como Patagonia, que es una marca muy reconocida para los que están en el mundo del deporte. Tenis, Adidas, marcas muy reconocidas y son acá que se confecen. Eso nos hace sentir orgullosos como risalaldenses. Así es, señor gobernador. La verdad es que yo me lleno de emoción cuando veo la calidad de nuestras empresas, cuando vemos estas pasarelas, los talentos que tenemos. Incluso ahora en el almuerzo con los compradores internacionales, nos decía uno de los compradores, viendo toda la feria y cómo se ha movido, ya esta feria le da la talla a las ferias de Nueva York. Ya que nos tenemos que ir para Nueva York. Lorenza, Egemoda, ¿qué es Egemoda? ¿Y cuántos años lleva? Bueno, Egemoda es un evento que ha venido fortaleciéndose y este año estamos cumpliendo los 20 años. Y aprovecho para darle los agradecimientos en nombre de nuestra Junta Directiva, de nuestro presidente ejecutivo, a la gobernación de Risaralda. Porque durante los 20 años, la gobernación ha apoyado este evento y cada vez es muchísimo más grande. Les tengo un dato, gobernador, hoy en la rueda de negocios cerramos con aproximadamente un millón de dólares en potenciales de negocio y casi 800 dólares ya firmados. Maravilloso. Excelente para la economía del departamento de Risaralda. Los dejamos entonces con las imágenes de la parzabela de artesanías de Risaralda, en Egemoda. Vamos a los mensajes de interés y ya regresamos en un café con el gobernador. ¡Gracias! 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 y cuál fue la herramienta que le entregamos. Muchas gracias, gobernador. Pues estamos muy orgullosos, muy contentos también de estar con esta página ya que nos acaba de entregar usted ayer precisamente. Muchas gracias porque va a ser como el lanzamiento también oficial al mundo de nuestros productos, de nuestra labor artesanal. Usted ya ha vendido a través de la página, todavía no ha vendido. Aún no, pero ya eso está a punto. Yo le escuché a otros artesanos que ya han hecho negocios internacionales. Cuéntenos, cuéntenos la experiencia. Sí, ya hay una compañera nuestra de Mistrato que ya tiene sus productos también comercialmente ya muy movidos en la página. Pero es que cómo no vamos a vender Ludivia. Ludivia primero es de quinchía, Ludivia bueno y se siente orgullosa de ser quinchía. Orgullosa. Pero cómo no vamos a vender nuestra artesanía si tenemos una artesanía de excelente calidad. Ludivia, muéstrenos qué es lo que ustedes fabrican. Claro que sí. Sí, nosotros trabajamos con materias primas recicladas y además tejido, integramos el tejido también de la parte ancestral. Vengo también de una etnia, Embera Chamí. ¿Ustedes de Embera Chamí? Por ancestros tengo linaje de Embera. De Embera Chamí, sí. Sí, sí, muy orgullosa. Entonces, estamos mezclando también técnicas ancestrales para recuperación de tradiciones, también para que nuestras nuevas generaciones aprendan, ¿no? Que no se pierda ese legado tan bonito que tenemos. Bueno, cuéntenos, a ver, muéstrenos a nosotros, a los seguidores que tienen ahí a mí, un producto fabricado por usted. Por ejemplo, este es elaborado con la técnica crochet. ¿Esto es crochet? Crochet. Y son cáscaras recicladas de pistacho. Y le hago una pregunta, ¿cómo lo pintan para que quede tan hermoso? Nosotros usamos también tintes naturales e incrementamos también, pues, algunos que no se pueden conseguir con la madre tierra, pero, pues, hacemos lo posible para que este producto yo dejo de utilizar en el momento acrílicos o materias primas que puedan contaminar la tierra. El Ludivial que tiene, pues, también es fabricado por usted. Totalmente. Espectacular. Son inspirados en naves. Este es un colibrí. Por ejemplo, si alguien se antoja y quiere comprar este collar, ¿cuánto vale? Este collar tiene un precio en la tienda, en nuestra tienda, artesanías de Risaralda, de 36 mil pesos. Es un precio muy exigible. Bueno, Ludivial, ¿con una artesanía de estas cuántas personas están llevando el sustento a su hogar? En mi grupo o núcleo familiar somos más de 10 personas las que nos beneficiamos. Solamente en el grupo. Ya como son asociaciones, entonces estamos siendo beneficiados más de 280 personas más o menos. ¿280 personas de Quinchía? En Risaralda. En Risaralda, con esta. Bueno, seguidores, comprarle a nuestros artesanos es apoyar el emprendimiento, apoyar a familias que trabajan con su laboriosidad, con su emprendimiento, productos de este departamento. Y que con ello generamos buenas condiciones de vida, empleo, empleo Ludivial, y hacemos que la gente no se nos venga de su territorio. Ludivial, todas las personas viven en Quinchía, en este municipio, y desde allí fabrican estas hermosas artesanías. Ludivial, muéstrenos qué más es producto de ustedes. Nosotros elaboramos también tejido, como le hablo, de recuperación de tradiciones. La idea también es enseñar a otras personas a que sigan este legado, invitarlas también a que nos acompañen, que nos ayuden, que nos apoyen, que sigan visitando las tiendas ahora por las redes sociales. Bueno, véndalo, pues si usted ya tiene su página, ¿cuál es la dirección de su página? Nuestra página, orgullosamente, gobernador, es pistaciaaccesoriosnaturales.com. Y además también los invito a que reciclen, al reciclaje. Nosotros también estamos haciendo el proceso de reciclaje, también de las cáscaras del pistacho. O sea que también hacemos trueque, gobernador. Hay que volver otra vez a la tradición del trueque. Hoy vamos a Ludivial de la Comunidad Emberachamí. Sus ancestros de la Comunidad Emberachamí. Aquí estamos recuperando tradiciones de la Comunidad Emberachamí. Aquí vemos trabajos en chaquiras. En chaquiras espectaculares. Mira, aquí lo vemos. Se llama Abuelo Fuego. ¿Y por qué? Porque es la relación del Taterwari, de nuestro fuego interno, que es nuestro gran espíritu que siempre nos acompaña. Maravilloso. Con esa historia, Ludivial, hay que comprarle las artesanías. Claro que sí. Es muy importante destacar, gobernador, que usted esta semana entregó, así como a Ludivial, a otras ocho asociaciones. En total fueron nueve asociaciones de artesanos, de joyería, de marroquinería, del departamento de Risaralda, que compone más de 120 artesanos, que ahora, como usted lo indicaba, van a poder exportar al mundo sus artesanías a través de esta herramienta de marketing digital y transformación de estas artesanías en el departamento de Risaralda. Gobernador, y yo voy a brindar, ¿sabe por qué? Porque no solamente Ludivial se está apoyando con el marketing digital, sino también que las gestoras sociales, su esposa, doña Patricia Gobernador, que ya usted también ya le ha comprado varios regalitos de artesanía de Risaralda, ha sido beneficiada de estas hermosuras y de estos productos que tenemos de artesanías, con las otras dos gestoras sociales, de Caldas y Quindío, quieren promover la tienda de artesanías de Risaralda en Los Tambos, que tenemos en Autopistas del Café, para promocionar a nivel regional las artesanías. Pero además, apoyar nuestras artesanías es apoyar la cultura del pueblo risaraldense, de nuestras etnias, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro y sobre todo de las mujeres. Cuando uno mira las artesanías, hay hombres y mujeres, pero por lo regular son las mujeres las que trabajan las artesanías y con ellos cerramos brechas sociales. Entonces, por favor, compremos en Artesanías de Risaralda, compremos a nuestros artesanos y ya que tenemos página virtual, pues compremos a través de la página virtual, porque nosotros trabajamos fuertemente en las tecnologías de la información para que este departamento se vuelva mucho más competitivo, pero que lleguemos a todos los rincones del territorio risaraldense. Pero hoy quiero, voy a brindar por un café de Quinchía, un café especial. Además de estas artesanías maravillosas, en Quinchía producen café de excelente calidad. Y hoy vamos a brindar con este café que es de Villa de los Cerros de Quinchía. ¡Qué delicia! Ahora sí me siento mucho mejor. Pero imagínese, oiga, son bien, quieren a su municipio, tienen sentido de pertenencia a los quinchieños. Felicitaciones por ello. Entonces voy a brindar por el futuro de Artesanías de Risaralda, de estos 1.300 artesanos que viven a través de Artesanías de Risaralda, que ha trabajado en 10 años en transferencia de conocimiento y que ahora empezamos a trabajar fuertemente en comercialización para que ellos tengan buenos ingresos. Entonces, Ludivia, salud por usted y por los 1.299 artesanos que tenemos afiliados allí. Muchas gracias. Salud, gobernador. Y café de Villa de los Cerros. No, yo sí sabía que Saroma se me hacía muy conocido. Los dejamos entonces con las imágenes de estas Artesanías de Risaralda con la dirección exacta. Ustedes pueden acceder a través de nuestras redes sociales, pero también de las páginas web. Y Artesanía, la ubicación de nuestra tienda, aquí en la Carrera Séptima, en pleno centro de la ciudad de Pereira. Nos vemos en una próxima oportunidad en un café con el gobernador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.